El hecho de que un caso de los numerosos afectados por la listeriosis por consumo de carne en la península se registrara en Tenerife ha activado la señal de alarma en Canarias. Pero, ¿debemos estar preocupados en Lanzarote? Pero yo confío en la sanidad pública y confío en los controles que a partir de ahora se están tomando más rígidos por la sanidad. Así que no creo que aquí en Lanzarote haya un brote de listeriosis. ¿Pero qué es la listeriosis? Es una bacteria que se encuentra en animales salvajes, animales domésticos. Entonces, lógicamente, esta contaminación es a través de las heces fecales del estiércol de estos animales. Se pueden contaminar también las hortalizas, se pueden contaminar las verduras que estén contaminadas con el estiércol. O sea, si en el campo a veces se fertiliza con el estiércol, si este estiércol está contaminado, se contaminan también estas plantas. Esta listeria, monogénesis, es la que provoca la enfermedad de listeriosis. Esta enfermedad puede ser de diferentes formas. Es decir, generalmente dicen que es la más mala de todas las gastrointestinales. Pero además, hay personas, por ejemplo, los adultos son medio plágicos, los adultos mayores de 50 años, la mujer es embarazada, le puede provocar aborto. Pero también no solo ataca al sistema digestivo, puede atacar al corazón provocando enfermedades de endocarditis, puede enfermedades cerebrales también, una meningitis. O sea, que en cualquier órgano que ella se aloje, puede dañarlo y provocar inflamación, inflamaciones que son a veces hasta mortales. ¿Qué debemos hacer para no vernos afectados por esta enfermedad de origen bacteriano? Se elimina o se previene con la higiene, sobre todo las enfermedades que pueden entrar por la boca, con la higiene de las manos, primeramente para manipular los alimentos. Segundo, el tener, no comer la carne, nunca la carne cruda, sino, ¿por qué? Porque las bacterias siempre alcanzan, cuando usted la calienta, o sea, el calor a una temperatura por encima de los 60, 80 grados, fallece. Igual que conservar las carnes bajo menos de 4 grados de temperatura, también evita la reproducción de la bacteria. Pues ya se sabe, mucha higiene y especial control en los mayores de edad, los niños y las embarazadas.